El próximo 25 de marzo se presenta aquí en Santiago U2, una de las últimas mega bandas del rock en Nueva York. Sus líderes Bono y The Edge nos dieron una entrevista exclusiva para conversar, entre otros temas, sobre la impresionante gira que los trae al país, sobre seguir juntos luego de tres décadas y sobre cuál debe ser el rol político de un artista en el siglo XXI. Lentamente Nueva York intenta dejar atrás uno de los inviernos más crudos de las últimas décadas, con la energía inagotable y la diversidad que la hacen una de las urbes más fascinantes del planeta. La ciudad que nunca duerme la llamó Frank Sinatra, la ciudad de las luces que enseguiesen la llamaron los irlandeses de U2. Con dos de sus integrantes conversamos aquí mientras graban material para su próximo disco y se preparan para su presentación en Chile. Un estudio de grabación que pasa inadvertido en el barrio del Soho es el lugar de encuentro con la banda que se presenta en Santiago el 25 de marzo, con su impactante gira 360 grados. 750 mil dólares de costo fijo por noche, un escenario circular de 480 toneladas, una estructura gigante tipo nave espacial de 50 metros de altura, una pantalla cilíndrica de alta definición y la posibilidad de ver el show desde cualquier lugar del estadio. Un sueño rockero hecho realidad que aún sorprende a los propios músicos. Un sueño rockero hecho realidad que en realidad es un sueño. Es una muy especial manera de ver el band, pero fue mal para intentar hacerlo, y extremadamente expensive. Empezó a Bono con unos forks en una mesa de café con el diseñador, diciendo, ¿qué de este tipo de stage? ¿Podemos ever tocar en el exterior con este tipo de cosa? Y un año y medio después, salimos a un estadio en Barcelona y vimos nuestra producción construcción y fue una especie de... realmente nocteo por seis, porque es muy grande y es como un extraordinario piezo de escultura. En realidad, a veces se ve, en términos de escala, como es más grande que los estadios actuales. Puesta en escena monumental que, según Bono, no le resta cercanía con el público. Al contrario. ¿Cómo consigues ese equilibrio entre lo íntimo y lo masivo? El truco mágico de la producción de 360 es que, en algún momento en el show, desaparece. No se sabe cómo se hace, pero esta estructura gigante, nadie está mirando, parece que desaparece y el show se trata de la audiencia y la banda. Es una show muy intima. Eso es lo que es lo que se hace. Lo siento. ¿Alguna vez siente que están como en una rutina, como ir a la oficina cuando se suben al escenario? No. 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 Lasos que tampoco se han roto a pesar de la intensa labor de Bono como activista político. Usando su fama y glamour de megaestrella, hace lobby, se junta con políticos y recauda fondos para terminar con la pobreza y el hambre en África. Y aunque algunos se burlen y le digan San Bono, no hay quien no se rinda a sus pies. Por eso sus compañeros de banda se preocupan de que siempre vuelva al redil. Es lo que uno de los artistas más naturales quiere más holdar. Y al ser un artista, es sobre la que te darles a la gente, a la que te darles a la gente, a la que te darles a la gente. Y a la gente no se rinda a la práctica o la nuances de la realidad política, pero a la gente pensar en eso. Y esa es la rol que la artistas tiene, y esa es la rol que Bono tiene dentro de la política. Y no solo Bono, la preocupación de toda la banda por la política es una constante, como se hizo patente en sus dos anteriores visitas a Chile. Para esta vez, dicen estar preparando algo especial para mostrar en el escenario, mientras no ocultan su fascinación por nuestro país. La libertad de la estatura del país internacionalmente ha realizado el lugar sexier. Y todos están interesados en Chile ahora. Y el presidente ha hecho un gran trabajo. Luego de su paso por Chile, YouTube estará en Argentina, Brasil, México, Canadá y Estados Unidos, donde en el mes de julio pondrá fin a su gira 360, la más ambiciosa de su carrera y de toda la historia del rock and roll. Desde Nueva York, Cristian Díaz en las imágenes, Consuelo Saavedra, 24 horas. Y de vuelta acá en Santiago. Bueno, esa es solo parte de la conversación que tuvimos a comienzos de semana, el lunes con Bono Condiette. El domingo, en la entrevista del domingo, les vamos a presentar más con sus opiniones, por ejemplo, sobre la revuelta árabe, sobre los artistas que han tocado para Gaddafi y sobre cómo la era de la información se ha vuelto la era de la democracia. ¡Gracias!